Si te gusta conducir alto, si necesitas facilidad de aparcamiento, si buscas confort en viajes largos, prueba el Yaris Cross en Ourense. Te enseñamos el acabado básico de nuestro crossover híbrido con motor 120H. Para ser el menos equipado, tiene de todo. Además de lo que te enseñamos en este vídeo, cabe destacar, pantalla táctil de 8, con cámara de visión trasera, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, control de velocidad adaptativo, sistema de entrada y arranque sin llave, faro delantero con guía de luz LED, freno de estacionamiento eléctrico, sistema anticolisión que detecta peatones y ciclistas, asistente para evitar cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales, luces largas y cortas automáticas, y mucho más. También puedes pedir el mismo modelo con tracción total eléctrica.